La denuncia penal contra Liz Patricia Benavides. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. Este es un nuevo escándalo, señores. Y es que el presidente Pedro Castillo sabe que está en las últimas y ha mandado a sus abogados a denunciar penalmente a la fiscal de la nación Patricia Benavides para que la metan presa. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota. En pantalla lo que tenemos es el documento que ha presentado, es una denuncia en contra de la fiscal de la nación Patricia Benavides que ha presentado el abogado Raúl Noblecilla en contra de la fiscal de la nación. Ese es el documento que va a la Fiscalía Suprema donde dispone que se interponga una denuncia penal contra Liz Patricia Benavides Vargas, actual fiscal de la nación y contra los que resulten responsables por la comisión de los siguientes delitos penales. Organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Denuncia penal contra la fiscal de la nación Liz Patricia Benavides Vargas y los que resulten responsables por la comisión de los siguientes ilícitos penales. Hay esa organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. Lo que sostiene este documento como fundamentos fácticos, los hechos que dan lugar a esta denuncia en contra de la fiscal de la nación, es lo que sostiene que el principal acto es el cambio de la fiscal que se encontraba a cargo de la investigación seguida contra su hermana por el delito de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir. Teniendo así la denuncia o la denunciada, la intención de encubrir a su hermana, obstruir y debilitar la acción del Ministerio Público en el marco de un contexto totalmente desfavorable para la hermana de la denunciada al haber sido posible una medida coercitiva dictada el 27 de septiembre del 2021. Dice entonces que no se da por concluido el nombramiento de la abogada Bersabet Revilla como fiscal suprema y se asigna en otro despacho fiscal. Y citan también una serie de hechos. Es un documento bastante extenso, una denuncia penal que tiene un folio y hechos de más de 230 páginas, pero vamos a reiterar la información. Es el señor Raúl Noblecilla y Ronald Atencio. Los dos son los que están presentando esta denuncia penal contra la fiscal de la nación y los que resulten responsables, dos personas cercanas, se debe decir al presidente Pedro Castillo, quienes han visitado en varias oportunidades Palacio de Gobierno. Ellos lo que disponen es que se interponga esta denuncia penal contra la fiscal de la nación por tres presuntos delitos, organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, pues según señalan los hechos en materia, tienen que ver con que se cambió a la fiscal que estaba siguiendo el cargo, que estaba siguiendo la investigación contra su hermana por el delito de cohecho, pasivo específico y asociación ilícita para delinquir. Estos son los hechos entonces y lo último que ha ocurrido. Abogados del presidente Pedro Castillo que presentan esta denuncia en contra de la fiscal de la nación, Patricia Benavides. ¿Cómo acabas de escuchar? Esto realmente es un escándalo. Y es que ¿cómo es posible que el presidente de la república, persona que debería respetar la constitución y las leyes, incentivara que la justicia siga haciendo su labor, ahora esté atacando a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, solamente por haberse metido con él? Y encima la amenaza a comandarla a prisión. Es todo un cara dura, un cínico por completo. Y esto no lo podemos permitir, así que comparte este video con todos tus amigos para que defendamos juntos a la fiscal de la nación, ya que de lo contrario, el presidente Castillo se salvará el pellejo pese a todos los delitos que habría cometido luego de haberte enterado de esta escandalosa y polémica noticia. Quisiera saber qué opinas en la cajita de los comentarios. Comparte el video con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.